Mueve, la recuperable es el dúo, el dúo de la historia, a Moury, a Moury, bien, si, si, ay, no lo vi, bien, hoy, el drums, hay que decirle drums para que no lo confundan con el otro, ay, Ryan, ay, bien, 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 sale el arquero, sale el arquero solito, ay, se fue, a Moury tranquilo en el medio, míralo, que belleza, ay, no, Diño solito, Ey, qué golazo, Ronaldinho tranquilo, mira cómo acelera, mira cómo acelera, papá, él sabe, él sabe, él sabe, no, no, eso fue una fatal islam, no, 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 está falté respeto, alguien que me llame, por favor, ay, ass, ay, ass, sale el freestyler enojado de todo eso, todavía, después de esto no me lo quiero encontrar, 7-7, 7-7, bueno, qué partidaso.